¡Quiero soñar y no es en las mismas cosas! ¡Aquí el río del mar, no necesito de ver! ¡Quiero! ¡Quiero que el verdad es soñar y no es en las mismas cosas! ¡Aquí el río del mar, no necesito de ver! ¡Aquí el río del mar, no necesito de ver!